Nah, una locura de cuadro. Su autor es Edward Manet, el mismo autor de la pintura Almuerzo sobre la hierba, o de la obra El Autodesvivido. Es curioso como cualquier cosa puede ser profundamente interesante dependiendo de quien sea el observador. Después de todo, lo cotidiano es el sustento del arte. Por eso mismo es una suerte que existan artistas que nos presten sus ojos para ver distintas realidades aunque sea por un momento, y aunque sea para ver a su gato. Gracias por estar aquí.